Y en este espacio de odontología, la doctora Laura Sánchez nos dice por qué es importante consultar cuánto tenemos dolor o tensión en la boca. Hoy en día es cada vez más frecuente que los pacientes nos consultan porque sienten que tienen un dolor en la boca y no saben por qué. Entonces, ante un examen clínico no tiene caries, no tiene enfermedad periodontal, pero ellos sienten mucha presión en la boca. Eso se debe a que algunas de las piezas han perdido su equilibrio por muchas tensiones al apretar los dientes. Entonces, clínicamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver piezas que están desgastadas, piezas que antes estaban con su anatomía correcta y ahora empiezan a perder parte de su superficie. Eso genera toda una cascada de consecuencias en lo que es el sistema estomateunático, o sea, en lo que es los músculos, la articulación, que empiezan a estar en una posición diferente a la que biológicamente tendrían que estar para un correcto funcionamiento. Lo que hacemos en esos casos es siempre rehabilitar pensando en recuperar un sistema que está en una posición incorrecta a través de restauraciones, a través de sistemas paliativos como una placa para el descanso, para reposicionar. Pero lo que queremos transmitirles es que cuando los pacientes sientan alguna molestia, tanto sea muscular o que realmente tengan conciencia que están apretando los dientes, no duden en consultar, porque si bien no estamos hablando de una patología de caries o una patología que afecte la función o la estética, sí está generando una gran consecuencia en todos los componentes del sistema estomateunático. Los huesos del paciente se van a empezar a reabsorber, van a empezar a tener retracciones y muchas veces también empiezan a tener sensibilidad. Hay tratamientos paliativos como las placas de relajación, las placas que van a reposicionar el sistema para una correcta oclusión y que las fuerzas se deriven al macizo cráneo facial donde no generan patologías. Y también hay tratamientos rehabilitadores para recuperar esa sustancia dental que se perdió y volver a restablecer esa correcta mordida, esa correcta oclusión. Por eso le transmitimos que antes dolores musculares o que realmente el paciente tenga conciencia de que está pasando en una etapa de su vida, que está con mucha tensión y se dé cuenta que está apretando los dientes, es importante consultar por las consecuencias musculares y toda la alteración del sistema que está sufriendo. Siempre estamos a las órdenes y recuerden que un diagnóstico a tiempo es lo mejor, es el mejor tratamiento que podemos hacer para mantener la boca en salud.